Maite Galdeano se cae del Deluxe por falta tiempo y señala a Jacobo Ostos. Maite Galdeano era una de las invitadas de Viernes Deluxe para la noche de ayer. Sin embargo, a última hora se canceló su entrevista. La madre de Sofía Suescún estaba invitada para hablar de su paso por pesadilla en el paraíso, donde ha sido la primera expulsada, pero se ha quedado a las puertas del plato. El programa arrancaba con la escaleta en orden, y con Alonso Caparroso metiéndose al poli para dar nuevos detalles sobre el polémico tema que envuelve a Las Campos y a su chofer. El colaborador ocupó gran parte del tiempo, y el resto lo llenaron Patricia Donoso y Jacobo Ostos. Maite había avisado a sus seguidores que acudiría al programa, para que estuvieran atentos. Pero en medio de la noche, tuvo que comunicarle a los suyos el cambio imprevisto. Nos acaban de decir que no da tiempo porque Patricia Donoso ha hablado tanto, se ha extendido tanto. A Donoso la quiero mucho, pero ha venido también Jacobo para hablar de que señalaba la televisiva. Por último, Galdéa no ha comunicado que estará en el programa la semana que viene. Volveré el próximo viernes, porque nos lo han dicho, que mi tema es candente. Tengo unos vídeos muy bonitos preparados.